bueno sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí miren mostrándole la naturaleza es el caminito que voy pasando y todo eso lo que me acompaña es el único que no se me queda donde quiera que voy la voz ahorita en estos momentos está recién criando tiene sus cuatro perritos igualito y ya les cuento al rato se los vamos a mostrar y pues fíjense que permítanme hola 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 qué pasó a preguntarle si fueron al puente ahorita ahorita voy yo aquí por el potrero y que hay gente ahí o qué todavía están ahí me contaron que ellos están trabajando ahí y pues sí ya ahorita voy que nadie tuvo lugar de los demás de adesco ajá pero bien que ya están ahí y ahí sí sí puede samuel que les ayude ya escucharon ahí el la voz de orbe verdad voy sola aquí pero ellos están allá fíjense que como miembros de adesco pues queremos ver si recuperamos lo que queda del puente que se llevó la quebrada porque así pues no cuesta para repararlo el siguiente año sería en verano porque ahorita por la lluvia no se puede supuestamente se llevó la base y pues este bueno y ahí les cuento que como miembro de adesco pues sola la la presidenta y pues este hay que rebuscarse uno bueno a mí me es el primer año que estoy tomando el papel de presidente y pues a mí me gusta colaborar con la gente verdad también me gusta que ellos colaboren con uno y pues nos rebusquemos para lograr algo gracias a dios este año hemos logrado muchas cosas que antes no se lograba pues ahora gracias a el nuevo presidente este y los nuevos nueva personal que está trabajando en la alcaldía hemos logrado algunos proyectos como la hecha de la rampa de río tihuitza reparación del río diamante y reparación de esta río rosario que ahora fue este lastimosamente fue este perdido totalmente destruida porque se llevó la mitad de la rampa el río ahorita dejó unos hoyos que llegan hasta el buche si se mete ahí y pues en la mañana surgió un problema ahí que se tiró un vean el rosario se tiró un muchacho pensó que estaba la rampa y se tiró el río y no se percató que rampa no había y se lo arrastró y dicen que ya uno de ellos ya se estaba ahogando porque no sé si llevaba al papá enfermo al anca y se lo arrastró para abajo y pues ahí iban a quedar por por no tomar precauciones verdad así que en esos momentos los ríos se ven así mansos pero llevan mucha fuerza y pues también logramos el proyecto de esta pasarela que les está sirviendo mucho a las personas porque ayer como pudieron ver en el video anterior el río estaba demasiado grande había gente al otro lado esperando viendo verdad como pasa y gracias a esta pasarela que está aquí que también logramos este con las nuevos con los nuevos que están trabajando en alcaldía esta pasarela sirve de mucho para la zona verde y para los de este San Antonio abajo y todos los que cruzan de allá para acá ahí ven un señor que va cruzando y pues este es el proyecto que se lograron con los nuevos trabajadores que están en la alcaldía y pues gracias a eso hemos logrado esos proyectos y pues este se decía que que estaba muy lejos el puente pero ahora les está sirviendo mucho a los estudiantes porque los niños ya se vienen a dar la vuelta hasta aquí abajo porque si queda lejísimo vieron por dónde venir y por eso estamos pidiendo un puente vehicular para ojalá ahí se nos cumpla algún día y este y pues podamos cumplir nuestros sueños con el nuevo presidente y este ahí está miren cómo se ve la posa hermosa para bañarse pero terrible para ahogarse los que no pueden no pueden este nadar aquí está está el río amaneció bien aseadito allá como se ve aquella calle que se entra allá es calle donde pasan carros pero igual no hay rampa en este lugar en verano se arregla con máquina y ojalá también podamos lograr el proyecto de esa rampa que es muy necesario aunque este río es crece es el más grande crece grandísimo este parece el río bravo así desplayado grandote y todo entonces aquí más adelante les vamos a mostrar cuando lleguemos a la pasarela fíjense que ahí esa pasarela es este es un puentecito pasarela le digo yo es un puentecito que se había hecho para que los niños de la zona verde si se le llama aquí siempre pertenecientes a San Antonio ellos puedan cruzar sin tener que quitarse los zapatos porque ahí es una quebrada y pues también cuando crece esa quebrada crece grande bueno aquí la llamamos quebrada pero allá por San Antonio en medio es supuestamente es un río y pues si es río porque creció grandísimo y fue el que se arrancó la base del puente allá están este unos muchachos ya viendo ver que se rescata del puente y eso es lo que yo voy a ver y pues desgraciadamente no no hay nadie no había nadie disponible pero la gente que es de aquí de la zona nos colabora y pues a ver ahí que podemos hacer así que les mostramos más adelante vamos a hacer pausa y seguimos a donde voy a estar lejos ese puentecito fíjense me les quiero mostrar aquí como se ve el río desplayada ahí es la poza con que nos gusta venirnos a bañar para arriba una poza que ahorita no le dan fin porque es hondísima ahí para allá es la poza está bonito para venirse a dejar ir con un tubo y ir a salir a la poza del dique que queda hasta allá abajo lástima no tenemos diumáticos no porque ahí fuéramos en un diumático todo allá pero no hemos conseguido uno hasta allá fuéramos a parar a poza del dique y miren que se levantó el río y pasó hasta por aquí hasta por la calle aquí donde voy caminando ven que el río queda como quiero ver cuántos pasos quizás como unos 20 pasos para llegar hasta el río y se resaltó hasta acá miren gente se resaltó se llevó llegó hasta acá donde está este poste eléctrico ven donde está la altura del río y pasó por aquí donde está este poste eléctrico ahí se ve que ha pasado la creciente y yéndose por todo eso y el río está alto y subió hasta aquí arriba está altísimo o sea era altísima la creciente gracias a Dios que rápido baja y pues de seguro se ha llevado unos grandes palos que por ahora el agua no salimos a ver ya cuando uno viene a ver ya ha crecido el río pero con ser así vean aquí como se ve de limpio donde ha pasado el río limpiando todo aquí es una gran subida y se logró subir todo eso imagínense cruzando ahorita este río va a parar allá la poza porque aquí va chiflonudo bien rico se ve para bañarse mañana vamos a ver si vamos con los del canal en el siguiente video vamos a ver si vamos con el del canal a bañarnos porque si está hermoso si es que no llueve hoy verdad ya mañana si se va a poder bañar uno porque ya no va a estar tan demasiado grande vean por aquí pasó por todo esto de la de la montaña aquí donde yo voy pasando bien bonito ha dejado lleno de arena parece playita aquí a ver así por aquí se tiró ahí es un callejón que pasó por todo esto ahí se ve que ha botado unos palos voy a seguir caminando por acá oh ay si se llevó un palón que con es un palón diamante que estaba al centro del río o sea al centro de la montaña cuela vean como lo dejó ahí arrancado no sé si estaba allí o se lo trajo pero vean creen que poquita fuerza lleva un río para que se lleve un palón de esos no hombre si unen una pocita se ahoga en esos nombres no le da tiempo ni de pensarlo vean por todo eso pasó el río ve aquí yo ando en el centro de la de la montaña y el río pasó al lado de la calle hasta allá aquí yo ando al centro o sea el río se tiró al centro de la montaña wow parece desierto bien chino está todo aquí habían venido a podar quizás hace poco le llevo la leña que habían dejado por acá miren que aquí es montaña y voy caminando como que anduviera en la calle parece parece cuando se lleva toda la basura a la bocana hagan hagan de casi cuenta que andan haciendo un recorrido conmigo por todo lo que ha dicho el río porque aquí ando yo solita pero yo sé que ustedes andan conmigo no en vivo pero lo van a ver miren los palos arrancaditos los pobres y estos son los de aquí de la montaña se los ha ido arrancando pues no se los alcanzó a llevar porque las crecientes los botó y ahí los dejó bueno ya me falta poco para llegar a donde está el puente así que este quieren ver cómo está allá y qué pasó con el puente y todo los invito a ver el siguiente vídeo espero les guste este el recorrido y pues que siempre se suscriban si no se ha suscribido darle like en los vídeos y nos vemos en el próximo activo no Gracias.